hola 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 que tal amigos y amantes de la barbería hoy vamos a hacer una técnica de peinado casi nadie sube peinado porque no sé pero nosotros no atrevemos de la mano de darwin sandoval e invítalo a que se suscriban a tu canal también estamos haciendo un con over con las patillas pulidas y la nuca pulida arriba lo que vamos a trabajar en estos momentos es el peinado de la forma no así y no así y adentro hacia afuera y afuera hacia adentro señores igual si van a mi instagram hay que cerrar el rucho y darwin sandoval el peinado recuerden que el secador tiene que estar a mitad de calor y después darle aire frío entre aire frío y calor y y y y y y y y Entonces ahora se le aplica un poco acá, cera, en esta ocasión cera mate de la marca Fasino. En esta ocasión estamos usando cera no brillosa sino mate, para que parezca el cabello natural, para que parezca que el peinado prácticamente es natural. Y con la laca que le vamos a dar brillo, vamos a mantener el peinado todo el día. La laca y la cera hacen una combinación perfecta para así mantener el peinado intacto. Este vídeo me lo debía a él, que yo le dije que haga un vídeo así para su canal, le dice que no, entonces que la gente es lo que le pide el corte. Yo le dije que está bien, le hacemos uno del corte y yo cojo el del peinado, entonces ahí le vamos a demostrar que también la gente necesita esto. Lo dicen en los comentarios, necesitan cortes de peinado también, tutoriales de peinado o demostraciones para que despierta el muchacho porque él cree que no vamos a quedarme el corte. La Valvería es un complemento grande ahora mismo. Un retoque. Yo si me despedimos. De nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente, se despide de ustedes. H.C. Balvercho. Y ahora... Ya. 15 minutos. Abrecho. Abrecho.